Soy Ivona Cebedo Taja, tengo 23 años y soy licenciada en Administración de Empresas. Me encuentro en el bello municipio de San Martín Texmeluga. La hacienda de San Cristóbal Polaxtla entremezcla la cultura española con la mexicana. Un lugar mágico que cautivará a quienes aman la forma, el sentido estético y la belleza. La ex hacienda de Chiautla, un lugar de ensueño. Sobre su enorme lago artificial se erige un pequeño palacio resguardado por cuatro torres. Las hermosas haciendas de San Martín Texmeluga nos recuerdan la historia de nuestra bella pueblo. La hacienda de San Pedro Kostokan es muestra de ello. Personajes de la historia como Maximino Ávila Camacho hasta los actuales reyes de Noruega han disfrutado la exquisitez de su arquitectura. La mujer de hoy debe atreverse a soñar y a luchar por alcanzar sus sueños. No debe dejar que nada ni nadie la limite cuando se trata de realizarse.